y bueno estoy recibiendo esperando un paquete que me ha llegado ya vamos a ver de qué se trata aunque por la miniatura tú ya sabes de lo que se trata y aquí tenemos ya el paquete ya lo hemos retirado ya le hemos visto que ha llegado todo en perfecto orden viene total bien bien empacado así que bueno sin más lo que procede es abrirlo en este caso utilizar un estilete para cortar estas partes que están bastante bastante duras por lo mejor para que venga así totalmente protegido entonces vamos a tratar de abrirlo debe ver específicamente de qué se trata este este envío que nos ha llegado así que bueno que hemos adquirido vamos nosotros a hacer este unboxing y mira es una pieza chevrolet general motors viene aquí totalmente cubierto no entonces aquí tenemos lo que nos ha llegado es una pequeña pieza plástica vamos a ver las características que se encuentran aquí dice cobertura asiento delantero o tapa cobertor del asiento delantero lado derecho o también cubierta del asiento delantero lado derecho a más o menos tratando de traducir un poco lo que se podría tratar no bueno no se ve bien el número de partes aquí como que se ha borrado pero el número de partes lo podemos encontrar también en toda pieza chevrolet que nosotros vayamos a comprar no así que no se preocupen ya les vamos a enseñar de qué número de partes se trata esta pequeña pieza plástica como puede darte cuenta es para el lado derecho del asiento del copiloto no así que nuestro curso evolución obviamente entonces vamos a abrirla ya no ya dejémonos ya de tantas sorpresas y vamos nosotros a abrir esta pequeña pequeña fundita chevrolet de brasil obviamente así que bueno vamos nosotros a ver de qué se trata y si aquí tenemos la tapa que es algo que me que le faltaba mi curso evolución y aquí tenemos el número de partes como puedes darte cuenta toda pieza original corsa viene aquí grabada con su número de partes pero este de aquí ld significa al lado derecho no con su número de parte respectivo para poder solicitar la pedirla en caso que tú así lo requieras no así que bueno aquí ya tenemos esta pequeña pieza que le hacía falta a mi vehículo cuando yo compré mi curso evolución me vino sin esta pequeña pieza que tenemos aquí no bueno aquí podemos observar es así como va tiene unas unas pestañas como puedes darte cuenta son cuatro secciones que tenemos que ubicar perfectamente ya lo vamos a ver que bueno ahora sí estamos en el curso evolución tenemos estamos del lado del derecho del lado del asiento del copiloto mira aquí está aquí yo tenía puesto una tapa plástica que la hice con bueno con un plástico y estos pequeños tornillos plásticos que ves aquí que los inserté en los agujeritos que quedaban acá no entonces ya como tenemos la pieza original vamos a retirar esta que la verdad me ha funcionado muchos años y ahora ya había ya no sé sentir la necesidad de ponerle la pieza original no así que bueno vamos nosotros a quitarla bueno como ves sumamente fácil bueno en este caso es adaptada yo mismo la hice para que no se vea así tan tan feo tan descubierto y bueno aquí tenemos la pieza como puedes darte cuenta es la pieza de que va aquí en esta zona aquí te demuestro nuevamente el número de partes cosas que tú lo puedes solicitar también hay del lado izquierdo y lo puedes solicitar directamente a tu vendedor de confianza o si no en alguna concesionaria chevrolet que ellos deberían de tenerla también esta pieza bueno y tenemos estas pestañas que ves aquí que van en estas ranuras que podemos observar en el lado del asiento lo único que hacemos nosotros es ubicar las mira recuerda que tienen aquí unas pequeñas patitas guías recuerda estas son las últimas que vamos nosotros a presionar acá entonces aquí están los dos agujeros donde vamos nosotros a colocar cada uno con su forma distintiva uno redondo y el otro rectangular no entonces nosotros calzamos aquí hacia adelante primero y vamos a ir centrando y mira aquí ya 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 hemos ajustado la parte de adelante ahora falta solamente hacer presión en los dos en las dos partes de aquí atrás como puedes ver aquí va va ingresando se hace un poco de presión con esas patitas que ingresan ahí y listo ha quedado totalmente acoplado como puedes darte cuenta se puede tal vez notar alguna especie de diferencia en el mismo color lo que pasa bueno una está aquí una pieza nueva cambio la otra todavía está ya está tiene tiene sus años respectivos pero eso sí esto se puede ir mejorando conforme se vaya limpiando utilizando los respectivos abrillantadores para los plásticos no pero bueno este es el color respectivo que me viene mira es la verdad que ha quedado muy bien se ve se ve muy bien es un pequeño cambio no es grande gran cosa pero si he visto que entre muchos vehículos no tienen esta etapa en especial no sé será que se daña se pierde se la roban no no lo sé especialmente en cosas que son de taxista bueno mira ha quedado muy bien acopla perfecto bueno obviamente si es una pieza de propia para esta zona del curso de evolución y un cambio bastante bastante bueno me gusta porque bueno ya era tiempo de haberlo cambiado hace hace rato pero bueno ahora sí así es como ha quedado y me encanta como como luce así que si tú tienes la oportunidad de comprarla bueno adelante bueno así es como ha quedado espero que les haya gustado este vídeo adiós